El silencio y unos cuantos niños en diablito y bicicleta son la primera imagen que se aprecia a la entrada de la Noria de San Pantaleón, pueblo minero de Sombrerete que durante el movimiento de independencia comenzó a ver a sus cerca de 20.000 habitantes emigrar hacia San Luis Potosí, Saltillo, Querétaro, la hoy Ciudad de México y a la Unión Americana. Andrés es uno de sus 38 habitantes, su familia, como las otras cinco que mantienen vivo el lugar, convive diariamente con la reaperturada mina San Martín tras 11 años de huelga. Dentro del sustento que se tiene aquí como vida cotidiana es, por ejemplo, mi abuelo, él vende gordas en un puesto que está a la entrada de aquí de la Noria, a eso de las 5.40 ya está él ahí listo para los mineros que entran temprano, generalmente que son empleados, ya tiene listos sus pedidos y a eso de las 8 de la mañana pues ya terminó sus 70, 80 gordas. Esto es diario con él. Por ejemplo, otros trabajan en las minas aquí cerca, en la comunidad vecina, por ejemplo, de San Martín, otros más acá en la mina de la empresa minera Peñoles, otros más, bueno, se fueron a Zacatecas. Además de ejercer la abogacía, desde hace dos años es guía turístico oficial para los visitantes de Zacatecas y estados vecinos en el pueblo que lo vio nacer. Empezó mi carrera como guía a los 13 años, ya estaba, venía yo a abrir la capilla cuando todavía estaba en la Santa Muerte aquí en la iglesia y como es de generación en generación que se va pasando el tema de la llave o que se lo nombra como custodios o nosotros le dicen guardianes. Estaba lo que era una tía abuela, quien se encargó por alrededor de 25 años, 30, y estaba en conjunto con lo que era mi tatarabuela Natalia. Ella sí duró más de 50 años de encargada. Desde 2010, San Pantaleón fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, aunque el título no le valga de mucho, pues no recibe ningún apoyo para su conservación. A nivel, por ejemplo, estatal, a pesar de que existe una ley de conservación del patrimonio que refiere que debe de darse cierta cantidad para el mantenimiento propio de los patrimonios mundiales, es nulo también. Aquí nunca ha llegado absolutamente ningún tipo de apoyo, ni moral, ni nada. Estaba el fondo minero, muy sonado, muy conocido por muchos, pero tampoco llegó absolutamente nada. La única vez que hicieron algo fue echar a perder el camino real de tierra adentro echándole cemento, según ellos en un intento de organización, y pues ahí quedó. Ahí quedó en el 2013, 2012 me parece, el último mes que fue en el 2016. Pues ya, digo, si ya echaron a perder el camino real, pues que lo echan a perder bien y pavimenten todo. Alguna vez este pueblo se caracterizó por su intensa actividad cultural, religiosa y minera. Hoy, el silencio y tranquilidad son los tesoros más valiosos que guarda su gente, que vive con todos los servicios públicos, aunque sin el bullicio de las grandes ciudades, incluso el de la propia cabecera municipal de Sombrerete, a escasos 15 minutos. Pues es como un mito, ¿no?, de atractivo nada más, de decir que la Nora de San Pantaleón es un pueblo fantasma, pero en realidad no somos ni tan fantasma ni tan atrasados, ni social, ni tecnológicamente. Con imágenes de Iván Rodríguez, Valeria Gil, Meganoticias, Zacatecas.